¿Qué onda todos amigos? Bienvenidos a este mini-blog. En esta ocasión les traigo un día detrás de cualquier video de Dance Central 3. Entonces, bueno, varios de ustedes me han preguntado que cuánto tiempo me lleva alguna coreografía o bien que cuánto tiempo me toma, por ejemplo, subir los videos o también cómo le hago para poner las dos pantallas juntas. Entonces, de todo esto les voy a hablar un poquito en este video y también déjenme decirles de antemano que un video de Dance Central yo lo pondría en tres pasos. Número uno, el ensayo. Número dos, la filmación del video. Y número tres, la edición. Ya como la número cuatro puede ser el subir el video a YouTube, pero en sí los pasos principales son esos. Entonces voy a comenzar primero que nada por contarles el paso número uno. Bueno amigos, nada más rápidamente, antes de pasar al modo práctica, quiero mostrarles cuál es mi espacio de baile. Todo eso que ven ahí, más o menos esa área que está ahí, que estoy marcando con mi dedo, es donde yo bailo. Este que está aquí, es mi tripié. Este más o menos lo pongo a esta altura. Más o menos así, cuando grabo la pantalla. Entonces, acá está la pantalla, como pueden ver, más o menos a esta altura lo pongo y pues ya se ve muy bien. Bien, ahora el Kinect que está aquí, lo pongo volteando hacia este lado para que así de esta manera pues ya pueda verme muy bien ahí sin ningún problema. Ahora, cuando ya me grabo a mí, este tripié que ven aquí, lo pongo allá al fondo donde ven aquella mesa chiquita. Lo pongo viendo para acá y es cuando ya me grabo. Recuerden que son dos videos, entonces es básicamente cómo lo hago. Y bueno amigos, aquí en el modo práctica lo que yo hago es, primero que nada, elegir la canción que quiero bailar. Y después, siempre, siempre, delay, me voy a modo práctica para aprender la canción bien, el 100%. Entonces, lo que me gusta es que el mismo Osher, que la verdad es que baila bien, él te va diciendo, te va dando los tiempos, todo. Si tienes problemas, nada más te vas a slow motion y haces el mismo paso una y otra vez hasta que te salga. Luego uno puede regresar a modo normal y hacer el paso, pero ya en el tiempo real. Entonces, si un paso también te sale muy muy bien por haberlo visto antes en algún video o lo que sea, simplemente lo haces al mismo tiempo, la primera vez que lo hace el monito y automáticamente te da un diamante. Entonces, ya con eso pasas al próximo paso. Y si te trabas, entonces tienes que hacerlo tres veces antes de pasar al otro. Entonces, todo esto te sirve bastante porque así puedes aprenderlo bien. Y cuando ya estés en perform mode, si aún así te trabas, puedes regresar y hacerlo una y otra vez, que es lo que a veces me pasa a mí. Ahora, otros me han preguntado también que cuánto tiempo tardo en una coreografía. La verdad es que depende. Una sencilla puede durar de una hora a una hora y media si lo quiero hacer muy bien, solamente hablando del modo práctica. Y una coreografía un poco más complicada, pues a veces dos horas o una hora y media. Sí, básicamente es lo que, el tiempo que duró. Y bueno, después de eso, pasamos al paso número dos, que ya es la parte de la filmación. En la parte de la filmación, ya paso a lo que es el modo perform mode en Dance Central 3, que viene siendo ya practicar toda la canción, pero ya de corridito, ya como va. Entonces, para esto, lo que uso es mi cámara Canon T3i, porque es la parte donde ya me grabo yo. Entonces, lo que uso es esta cámara, que no se las puedo mostrar porque es con la que estoy grabando esto, pero aquí más o menos les voy a poner una imagen a esta altura, para que ustedes vean cuál es. Entonces, puede servirles cualquier cámara, nada más que yo aproveché con esta, que es la que me compraron cuando estudiaba producción audiovisual. Entonces, ya después de este paso, a veces no es la primera, sino que son todavía dos o tres pasadas a la canción de corridito, antes de ya hacer la grabación oficial. Y luego amigos, aquí ya estoy en mi computadora, que es una Mac, utilizo el programa de iMovie. Les voy a mostrar cómo funciona. Primero que nada voy a cerrar todo esto. Y lo que hago, básicamente, a ver, voy a eliminar esta selección. Y lo que hago, primero que nada, aquí están los dos videos. Este que ven aquí, es el primer video donde grabo la pantalla, y este es donde ya me grabo yo. Entonces, lo que hago es simplemente seleccionarlo. Es algo rápido, no crean que va a ser un tutorial de cómo hacerlo. Pero sí, nada más seleccionan un pedacito y lo pasan para acá. Entonces, ya que lo tienen, o más bien, ya que lo tengo, lo que hago es venirme y tomo toda esta parte, que es donde ya me grabo yo, y la pongo encima. Encima, es muy importante eso. Y ya que tengan activadas las opciones, que son las opciones, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre, pero el caso es que al inicio nada más tienen ciertas opciones. Ya que habilitan las otras, les salen todas estas opciones de aquí, que son pantalla verde, pantalla azul, en paralelo, todo eso. Entonces, lo que hago es ponerle en paralelo. Entonces, ya que lo hago, ¿qué más seguía? Ah, ok. Primero que nada, me voy a ajustes de audio, y a este clip, que es el segundo, le quito todo el volumen, esto para que no se escuche todo feo cuando lo haga. Y pues ya, básicamente, después lo que hago es, nada más hacer que coincida, para que así se vean los movimientos al mismo tiempo. Esa es la parte número tres, que es la parte de edición, edición del video. Bueno, mi experiencia con la de Gangnam Style, sin duda fue muy divertida, me divertí mucho ensayándola y practicándola y todo eso. Pero no es el estilo de coreografía que yo disfruto al 100%. ¿Por qué? Porque yo soy más estilo Usher, donde hay más movimientos, donde no se repite siempre todo. Y en esta coreografía de Gangnam Style es como movimientos muy divertidos, y se lo puede llamar de alguna manera. Un ejemplo es la parte de... esa parte, o bien incluso cuando nos sigamos al suelo, o cuando... todos estos son movimientos muy repetidos, todo. Entonces no hay tanta variedad, y por eso la considero más como una rutina de diversión, y no tanto como una coreografía, coreografía. No sé si me voy a entender, pero es lo que yo siento. Aún así me divertí bastante, y pues por aquí voy a dejar el link para que la vayan a ver. Y bueno amigos, eso ha sido todo, espero les haya gustado este mini vlog, este detrás de cámaras, de cómo es un día, pues detrás de un video de Dance Central. Como pueden ver, básicamente lo que necesita, principalmente es tiempo también, porque pues es a veces mediodía, o incluso poquito más. Pero ya cuando uno ve el video al final en YouTube, uno es cuando dice vale la pena. Entonces amigos, los invito a que pasen, se suscriban a mi canal de baile. Y nos vemos muy pronto, espero que también mi amigo pueda venir ya mañana para poder ver qué es lo que le pasa a mi USB, y a poder subir videos de videojuegos. Entonces amigos, nos vemos en el próximo video, no se les olvide compartir, suscribirse y poner like si les gustó este video. Si los pasos principales son esos, el primero entonces sería ensayo, segundo firmación, grabación, y número tres, el... Ok, me iba a decir de subir el video. Y número tres, el... Ok. ¿Qué hace Lutso aquí? Es que de hecho lo uso para poder ajustar la pantalla, entonces digamos que es mi modelo.